Así no, vamos a cambiar esto Ahora sí, con el campo lleno vamos a por el Barça ¡Vamos, subrioristas! ¡Vamos, campeón! Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal Nuevo vídeo y qué vídeo, ¿eh? Vlog de Unionista de Salamanca Contra el Barcelona, Copa del Rey, octavos de final Partido importante para la ciudad En 10 años de historia de este club Ya es la segunda vez que nos visita un grande La primera fue el Real Madrid en 2020 Y ahora el Barça Lo normal hoy, de 100 veces que se juega un partido así Una ganamos y 99 perdemos Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Disfrutar, disfrutar al máximo de esta experiencia De ver tan cerca de estos jugadores Como son los del Barça Y oye, si podemos dar la campanada Y que hoy sea una de esas 100 veces En las cuales podemos ganar el partido Pues mejor que mejor Así que no me voy a enrollar mucho más Vamos a hacer un reaccionando a este partido Directamente desde el campo Como el día del Villarreal Y el día del Sporting Y a ver si con suerte Se repite el mismo ganador Unionista de Salamanca Vamos a ello Vamos, Luz Vamos, Pedri Echáis una mano a la... Cobito Vamos a hacer una cosa Prueba la palabra Unionista de Adel Unionista de Adel Empieza el partido En el reino de la Sofía Unionista de Salamanca La alineación del Barça Deja a Lewandowski A Peña y el bandillo Pero la mayoría es titular Iñez Iñaki y Peña en portería Serio Berto por la derecha Vale por la izquierda Cristensen y Cundé De centrales Con Orión Romeo En mi trope Y Frenkie Young En el centro Y arriba Joao Félix Gerrán Torres Y Margueru Muy buena Mediandowski Y Victor Roque A punto de Marcarlo Salamanca el primero Ha tenido El mano a mano Y la ha fallado Pero como falla eso Pero como falla eso La primera en la frente A punto Unionista Minuto uno de partido La primera en el Barça Remataron a Bocajarro Punto de penalti Y la saca Ivana Correa A punto ahora el Barça Minuto veintiuno de partido Y la saca Ivana A la unión Tristadón a Bocajarro Cubando así en equipo Salamanca está peor A la unión A la unión Uniónista de Salamanca Uniónista de Salamanca Uniónista de Salamanca Solo por una Unión solo por una Solo por una Unión solo por una Solo por una Unión solo por una Solo por una Minuto 30 de partido Y el Barça Que no encuentra la manera De acercarse a la portería Vino de esperar Desde la frontal Desesperadamente Que sale fuera por mucho Llegaron Y nada Mucha posesión Pero Poca execución ¿Cómo jugamos hijos? Miralo Miralo Si, si ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Si se puede! 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 ¡Soy un violista! ¡Soy descontrolado! ¡Si se puede! ¡No! ¡Oh! ¡El remate de mierda! ¡Estamos ahora crecidos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí, sí! ¡Ay, qué parado, qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada Iñaki Peña! La ha tenido unionista al minuto 43 Para irse 2-0 al descanso ganando La ha sacado Iñaki Peña ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Es buena! ¿El rechate? ¡Sí! ¡Voy! ¡Acábala! ¡No! ¡No! ¿Qué hace el portero? ¿Dónde está? ¡No me jodas! ¿Y la defensa dónde está? ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Pero dónde está la defensa? ¿Dónde está el Barça? ¡A una contra! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! Gol del Barça, gol del Ferran en el 44 Hemos pasado de 2-0 al 1-1 No había ningún defensa cerrando y en el despeje de un córner se ha plantado mano a mano Ferran y acaba de empatar el partido del Barça al filo del descanso ¡Mala suerte, tío! Se ha acabado se ha acabado la primera parte ¡Qué rabia, tío! De verdad, que maldita rabia pasar del verde 2-0 a ver el 1-1 ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! Seguimos intentando venga, descanso 1-1 Empieza la segunda parte hay cambio en el Barça se ha retirado Christensen y ha entrado uno del filial imagino que por lesión y en el unionista sale el mejor jugador sale Villar en el centro del campo pero está en la primera parte inexplicablemente no lo entendía Bueno, cambios en el Barça se va a Marguiou entra Lewandowski se va Fermín entra Pedri y se irá se va a Félix se va a Félix y entra 1-1 Bueno, pues con todo con todo Xavi ahora, eh con todo Arsenal es buena, ¿qué entra? ¡Sí! ¡Ay! ¡Me rechace! ¡Ay, señor! Madre mía, se la ha sacado no me lo puedo creer gol del Barça minuto 68 deja el tirar a Koundé desde la frontal solo y mete un latigazo Koundé desde la frontal para poner el 1-2 no marca nunca Koundé y menos tirándote fuera y tiene que venir a marcar ahora es increíble esto, de verdad, es increíble no es nada no es nada se ha ido a la mierda esto gol de Valde en el 72 entra absolutamente solo nadie le sale a cerrar entra hasta el área y mete un golazo no es nada se ha acabo el sueño de la copa me da a mí 72 minutos hemos aguantado por lo menos ¡¿Dónde yo quiero vivir?! blanco y negro es el color blanco y negro es el color blanco y negro es el color El que vuelve el corazón ¿Mala? Sí Vamos Me parió No me lo creo tío Si tuviéramos su eficacia Iríamos ganando La cuelga, el segundo ¿es buena? no me lo puedo creer no me lo puedo creer si de mano de parada tío ya se van dos abrazadas de Jackie Peña pero el parado no acaba de hacer nada y por cosas como esta es por lo que celebraban el sorteo que tocase el Barça obviamente era casi imposible ganarle pero el ambiente que se vive en la ciudad con un partido así es impresionante no hay que estar tristes son mejores se han ganado porque tienen más nivel y ya está, y a seguir la fiesta no nos la quita nadie se acabó final del partido todos los momentos que viví por el pueblo donde te seguí uniónista te quiero SIEMPRE ESTARE JUNTO A TI todos los momentos que viví todos los pueblos dónde te seguí uniónista te quiero SIEMPRE ESTARE JUNTO A TI todos los momentos que viví era una oficia entre 99 tenía que salirte todo bien y que a tu rival le saliese todo mal y ha sido al revés ha salido todo mal has fallado más ocasiones que tu rival y el barça ha marcado todo lo que ha tirado ha tirado cinco veces aportes hemos tirado más veces pero obviamente el nivel no pasa nada lo dicho esto es una fiesta y me quedo con lo vivido y que ha sido una auténtica grande chico grande no 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 ¡A tu brazo! ¡Tengan con jugadores! ¡A tu brazo! ¡Tengan con jugadores!